Y hay muchos artistas que están listos y que no se les digamos como que no se les da la cobertura necesaria y suficiente para que sigan siendo, porque bueno, fueron, son y necesitan seguirse. Hay una constante y es que a la gente se le pide experiencia. ¿Tienes experiencia? Bueno, te contrato, tienes experiencia. Y antes se nos pedía experiencia, se nos decía, bueno, ¿qué trayectoria tienes tú? Eso vale, eso se califica. Y ahora que tenemos experiencia, que tenemos la trayectoria, pues ya no nos contratan porque ya les parece muy costoso, es un caché o ni siquiera. Piensan que uno puede cobrar un caché y dicen, no, yo tengo para vos tanto. Es como que te tratan de plaza de mercado, ofreciéndote como también de la subasta. Y no, el artista tiene un valor y tiene derecho a solicitar un pago digno en relación con su trayectoria, con su experiencia y con su calidad escénica o musical. Y eso también yo lo puedo extrapolar a todas las artes. El bailarín también lo puede hacer, el actor, la actriz. Pero, insisto, la dignidad del artista también tiene que ver con cómo el artista se autodignifica. Como decimos nosotros en la jerga común es, bueno, no te caspíes, no te regalés, porque si tú te regalas, entonces aquella persona que sí valora su trabajo, luego le van a decir que es que está corrando mucho. Y eso está en todos los ecosistemas. Perratear el ecosistema es lo peor, hablando en paisa. Los diseñadores se quejaron primero que los artistas, diciendo, no, es que ya cualquiera se cree diseñador o fotógrafo porque tiene una cámara. Y el artista empezó a sentirse así desplazado. Ahora nosotros podemos decir lo mismo, ¿cierto? Entonces, primero los diseñadores hicieron el alto del camino, ahora el alto del camino tiene que decirlo también el músico. No te perraties, haz una cosa con calidad, cobra lo que debes cobrar. Y cuando puedas participar de una convocatoria, participa, porque tienes derecho político, derecho como sujeto político, haz una cosa bacana, participa. Pero también con el tiempo busca que otras personas también te contraten. Y eso es donde yo estoy ahora. Ahora no, amo las convocatorias, participé de ellas, fui ganador con 198 puntos siempre, muy arriba. Y ahora quiero, pues, no participo en la convocatoria pública, pero siento que se puede lograr de otra manera. Es instarnos a pensarnos en colectivo. Cuando nos regalamos estamos pensando en individual, no estamos pensando en colectivo porque rompemos las condiciones que podrían posibilitarle a otro ser.